La línea 1 del metro de CDMX será cerrada por obras de remodelación, se hará en tramos, el primero será de Pantitlán a Salto del Agua, iniciará en julio y durará ocho meses. La UNAM dio a conocer que el ciclo escolar 2022-2023 iniciará con clases presenciales en todos sus planteles educativos. Debido a la vacunación COVID en niños, empiezan a surgir dudas. Recuerda que el biológico que usarán será de Pfizer y constará de dos dosis. Esta mañana un taxi cayó a un socavón causado por una fuga y se hundió parcialmente, quedando con la mitad bajo el agua en la Alcaldía Iztapalapa. Un misil ruso impactó un centro comercial de Ucrania. Dejando muertos y heridos, el número de víctimas podría ser muy elevado, dijeron autoridades. www.unotv.com